Buenos días, mi nombre es Jorge Rubiales y soy contratado postdoctoral Margarita Salas en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Salamanca. Antes de comenzar, me gustaría mostrar mi agradecimiento al Comité Organizador y al Comité Científico del Tercer Congreso de Nodos del Conocimiento por haber aceptado mi propuesta e invitarme a participar en el Congreso. En esta ponencia nos proponemos abordar el análisis de un gran ciclo iconográfico del siglo XVI. Se trata de los frescos que decoran el patio interior del castillo Ambras en Innsbruck, Austria. Realizadas en el contexto de remodelación del castillo entre 1564 y 1567, están compuestas por más de 900 metros cuadrados pintados en grisalla. Incluyen temas caballerescos, escenas regias, representaciones de virtudes y otros personajes alegóricos. El objetivo de esta ponencia es ofrecer un marco de referencia para el análisis del papel de la música en el programa iconográfico del patio, prestando especial atención a los modelos u obras que el comitente y los autores de las pinturas pudieron tomar en consideración e intentando relacionarlos con el contexto general del programa iconográfico. El testamento del emperador Fernando I de Habsburgo disponía a la distribución de sus dominios en partes iguales entre sus hijos, con lo que Fernando, el segundo génito, fue nombrado gobernador del Tirol en 1564, gobernador del Tirol y los territorios aledaños, la denominada Forlande. En el momento de su nombramiento, el archiduque se encontraba en Praga, donde ostentó desde 1547 el papel del gobernador de Bohemia en representación de su padre. Fernando no parecía interesado en la figurante carrera militar que el nuevo emperador, su hermano, había proyectado para él. A pesar de haber participado en notables campañas como la colaboración con su tío, el emperador Carlos V, en la guerra contra Francia en 1544, o haber dirigido personalmente la campaña contra los turcos en Hungría, y el archiduque relegó la vida familiar a un segundo plano, contrayendo nupcias en secreto con la joven Patricia Filipine Belser en 1557. El emperador aprobó el enlace bajo la condición de que fuese mantenido en secreto. Tras su nombramiento como gobernador del Tirol, Fernando decidió instalar a su familia morganática en el Castillo de Ambras, una antigua fortidificación medieval en las inmediaciones de Innsbruck, que había estado en posesión de su abuelo Maximiliano I. La vieja construcción, no obstante, no se adaptaba a las necesidades habitacionales de la familia, por lo que Fernando emprendió un vasto proyecto de remodelación del complejo que coordinó personalmente desde Prada. En 1564, transcurridos apenas unos meses del nombramiento del archiduque, el arquitecto Albert Luquese y su hijo Giovanni emprendieron la remodelación de los edificios siguiendo el minucioso plan elaborado por Fernando. La reforma consistió en la integración de los diferentes edificios que configuraban la construcción medieval en un único complejo, que pese a la remodelación nunca perderá su recta medieval. La reforma del castillo se completará cinco años más tarde con la construcción de distintas estructuras en las que hace parte del complejo. La Spanish Sal o Sala Española, empleada como Sala de Celeraciones, y el Castillo Interior o Unteslos, destinado a albergar las extensas colecciones del archiduque, las bundas amas. La remodelación del castillo superior consistió en los edificios persistentes en torno a un gran patio central, que se cubrirá con mortero y será decorado con pinturas al fresco. Al parecer, algunos de los edificios integrados en la obra contenían decoraciones previas realizadas durante el periodo en el que el castillo estuvo en posesión de Maximiliano I. Los trabajos de restauración de las pinturas llevados a cabo entre 1984 y 1991 dejaron al descubierto un sol de gran tamaño pintado al fresco en la pared norte, que ya había sido parcialmente descubierto durante la restauración de 1930. No es posible determinar los contenidos del resto de la iconografía y si ésta existe, ya que el resto de la decoración, si la hubiera, está oculta bajo el mortero del siglo XVI. La decoración del patio sigue un esquema muy popular en las fachadas de los edificios del norte de Italia durante los siglos XV y XVI. El cicle de héroes, alegorías de la virtud y las artes que conforman el programa iconográfico revelan una influencia clara de los modelos de la Italia septentrional. Ninguno de los estudios sobre la decoración del castillo ha aportado información concluyente sobre la autoría de las pinturas. Sin embargo, en el registro de cuentas del castillo de 1565 figuran pagos al pintor Hans Paul Hammer por pinturas en el castillo. Este dato rebate la atribución de las pinturas a Heinrich Toife, el otro pintor tirolés propuesta por los primeros estudios sobre la decoración del castillo que, no obstante, no aporta ningún dato consistente que permita apoyar dicha afirmación. Una de las principales dificultades para el estudio de los frescos es el mal estado de conservación que los mismos presentaban hasta la restauración de 1991 y la reinterpretación de buena parte de los elementos por las intervenciones que se han llevado a cabo en las pinturas, las excesivas intervenciones. Tras la muerte de Fernando II el castillo entró en un periodo de inactividad y decadencia durante que los nuevos propietarios los herederos del archiduque se despreocuparon del cuidado y mantenimiento del complejo. El castillo sufrió a sí mismo nuevos daños en 1903 durante las invasiones bávaro-francesas de Tirol y de manera similar durante las guerras napoleónicas. Durante el siglo XIX se reivindicó el interés por Ambras. En 1832, con motivo de una visita del emperador Francisco I al castillo, se llevó a cabo una somera evaluación de su estado. En palabras del conservador del Tirol Franz Graf Enzenberg, cito, las pinturas dibujadas usando tinta azul y negra son tan frías y tristes que muestran un aspecto deplorable. Fin de la cita. Poco después, el pintor y encuadernador tirolés Franz Bischer recibió el encargo de realizar copias de las pinturas del patio. Este publicó sus dibujos en 1849, actualmente conservados en la Albertina. Los dibujos de Bischer, sin embargo, tienen sus límites, de lo que en el momento en el que fueron realizados los frescos ya se hallaban muy deteriorados y el dibujante se limitó a plasmar el perfil de algunas de las figuras o recoger algunos de los atributos más significativos de forma esquemática. El patio fue objeto de una nueva intervención tras el nombramiento del archiduque Karl Ludwig como gobernador del Tirol en 1857, ya que éste utilizó el castillo como residencia de verano. Con el fin de facilitar el acceso a las estancias del segundo piso, se instaló en la pachada norte un pasadizo de vidrio y metal que ocupaba la totalidad de la misma. La referida pasarela a la altura del segundo piso se mantuvo hasta los trabajos de remodelación del complejo realizados en 1930 para transformar el castillo en museo. El pintor a cargo de la restauración de las pinturas fue en este caso Franz Singer, que no conocía los dibujos realizados por Bisher apenas 80 años atrás, por lo que reinterpretó de manera personal las secciones perdidas o poco claras. La restauración de Singer fue llevada a cabo en un contexto en el que gran parte de las pinturas se habían perdido o eran visibles tan solo de manera velada. En palabras de los autores de la última restauración de las pinturas llevada a cabo en 1991, la intervención de Singer supuso la pérdida irreversible de más de un tercio del material pictórico, de lo que para la realización de sus repintes utilizó pinturas minerales a base de silicatos imposibles de eliminar. La decoración del patio está compuesta por seis franjas superpuestas que, como hemos dicho, contienen numerosas escenas mitológicas, religiosas y simbólicas que a primera vista no guardan ningún tipo de relación entre sí. La franja inferior o zócalo está decorada con un motivo cuadrangular pintado a grisalla que evoca el almohadillado típico de los palacios del Renacimiento florentino, mientras los accesos están enmarcados por arcos de medio punto en cuyas claves figuran rozos grotescos. Sobre el zócalo, las cinco franjas restantes están dispuestas alternando ventanas y zonas de paramento pintadas en grisalla. Dado que la estructura de los edificios que conformaban el patio es irregular, con el fin de mantener la simetría, se ha pintado varias ventanas falsas en las zonas que carecía de ellas. Todas las figuras están pintadas a trampantojo y su disposición, posición y el color de característico de la grisalla parece realizado con la intención de evocar la apariencia de estatuas. Muchas de las imágenes recuerdan, por otra parte, en su factura y composición a los grabados que circulaban en la época de los cuales el archidúque, ávido coleccionista de arte, poseía una notable colección en su nutrida biblioteca. Repasaremos la iconografía del patio comenzando por la franja superior, ocupada por 19 caballeros ataliados con lujosas armaduras flanqueados por cariétides y telamones. El deterioro de las pinturas y los sucesivos repintes han provocado que 10 de esos caballeros hayan perdido los atributos que los caracterizaban. Por el contrario, los 9 restantes permiten una identificación clara. Se trata de los 9 héroes o los 9 caballeros de la fama, ciclo de 9 personajes históricos considerados los máximos exponentes del ideal caballeresco. Los personajes que componen este grupo que gozó de una notable popularidad en la literatura y el arte de la Edad Media proceden de la antigüedad clásica Héctor de Troya, Alejandro Magno, Julio César, del Antiguo Testamento, Josué, el rey David y Judas Macabeo, así como del periodo cristiano, el rey Arturo, Carlos Magno y Guedofredo de Guillón. La relevancia de esta temática como elemento de representación en los palacios de los miembros de la Casa de Habsburgo resulta de especial significación, ya que estos remontaban el origen de su linaje al héroe troyano Eneas, comisionando pormenorizados elencos genealógicos para demostrar su pertenencia a Damrancia Alcurnia. Una de esas clasificaciones genealógicas fue la comisionada por el propio archiduque, se trata de la denominada Habsburga Blutlinie o línea sanguínea de los Habsburgo que tienen en imágenes. Una serie de 38 dibujos que Fernando solicitó por carta a su hermano, el emperador Maximiliano II en 1563. La relación entre los frescos de Ambras y la anteriormente citada Habsburga Blutlinie, además que con la serie de los nueve heredos realizada por Virgil Solís, ha sido ya puesta de relevancia por numerosos estudios. Parece que el archiduque conservaba estos dibujos con un serio interés historiográfico, con el fin de utilizarlos en uno de sus proyectos más ambiciosos, el Imagines Gentis Austriache, publicado en cinco volúmenes entre 1558 y 1573, con ilustraciones de Francisco Terzo. Dicha obra, comisionada por Fernando, comprende 74 agravados de gran tamaño de miembros de la familia de Habsburgo, a modo de álbum de familia. Comparten este carácter de relación genealógica otras obras comisionadas por el archiduque, como la colección de retratos de cuerpo entero de los gobernantes de Tirol, que utilizó para decorar las paredes de la Spanish Esal, así como la colección de armamento un heroico, comisionada con el pintor y grabador Doménicos Custos para mostrar los fondos de su colección de armas y armaduras y que no llegó a ver ya que se publicó una vez fallecido el archiduque en 1603. Formando parte de los nueve de la fama, encontramos una poca habitual representación del rey David, mostrado como un heroico caballero luciendo una lujosa armadura y una corona radiada. Tras él, descansa su escudo en el que está inscrita un arca de grandes dimensiones que permite identificar la figura con el personaje del Antiguo Testamento. El instrumento cuenta ocho órganes y solo la tabla armónica, la tabla armónica plana y el clavijero son visibles. A pesar de que solo es visible parcialmente, el instrumento presenta grandes similitudes con el representado en música Getust Anangetsugen de Sebastian Birdum publicado en 1511. Por otra parte, esta inusual iconografía del rey David, al que habitualmente encontramos como un joven pastor o el rey compositor de salmos, procede de la edad media, pero en este caso fue tomada la serie de los nueve dignos realizada por Virgil Solís, posteriormente reinterpretada por Hansburg Maya en 1516, grabadora del servicio de Maximiliano I que realizó numerosos grabados para el emperador. La tercera franja sobre el zócalo muestra una serie de figuras femeninas que en la práctica totalidad de los casos también han perdido los atributos que las caracterizaban. Resulta sencillo, no obstante, identificar la quinta figura comenzando por la izquierda como la diosa Atenea quien, tras haber inventado el aulós, lo abandonó al percatarse de que tañera el instrumento desfiguraba su rostro. Posteriormente, el sátiro Marsia recuperó el instrumento con el que retó al dios Apolo con las funestas consecuencias que todos conocemos. El instrumento, formado por dos tubos cónicos, es visible en la parte inferior izquierda del nicho y junto al mismo se encuentra un objeto cónico de difícil identificación que podría ser la custodia del propio instrumento o un folio de música enrollado. Los tubos son de igual longitud y presentan cuatro agujeros digitales repartidos de forma equidistante. La imagen permite observar en la parte superior de los tubos la presencia de un quinto agujero digital o un intento de representar algún tipo de bisel o embocadura. La segunda línea está compuesta como decíamos por una desordenada sucesión de escenas de batalla de corte caballeresco tanto anacrónicas en un periodo en el que ya se combatía con armas de juego contra el imperio otomano. Es fácilmente percibible el intento por revalorizar la antigüedad y el ensalzamiento de los valores caballerescos que se observan en el conjunto en la decoración del patio. Las cargas a caballo y las reacciones regias intercaladas de forma un tanto desordenada con escenas de origen bíblico y alegórico parecen articularse en torno a las virtudes exigibles a los equites de la caballería medieval. Algunas de estas escenas de batalla guardan similitud con las ilustraciones realizadas por Jostamán para la Biblia publicada en Frankfurt por Sigmus Fayaraben en 1580 sin embargo la relación entre ambas no resulta concluyente. Los estandardes que portan los caballerizos representados se han borrado o han sido reinterpretados por los restauradores lo que impide la identificación de los episodios bélicos representados en cada escena. Si es observable no obstante la panoplia que portan algunos de los combatientes compuesta por picas largas sable corto y armadura lo que permitiría identificarlos como usares regimientos húngaros de caballería ligera cuya actividad resultó crucial en la contención de las invasiones otomanas. La relación del archiduque Fernando con estas tropas de élite se remonta a su actividad en tierras húngaras donde fue el encargado de dirigir la campaña contra los turcos en representación de su padre. En el furor de la batalla distinguimos el pabellón y parte del cuerpo de algunos aerófonos de metal como trompas rectas. A modo de comparación en la siguiente imagen podemos observar un desfile de usares portando lanzas largas denominadas copi conservado en la crónica del segundo matrimonio del archiduque con su sobrina Ana Caterina Gonzaga. La segunda franja sobre el zócalo está cubierta en su totalidad por una serie de seis carros triunfales acompañados por una comitiva de colibantes sátiros y otros personajes que celebran el desfile. Por desgracia esta es una de las zonas en la que la pérdida de material pictórico resulta más evidente. Si bien algunos elementos y atributos son aún observables muchos detalles han sido repintados dificultando la interpretación de las escenas. Pese a no poder observar buena parte de estos elementos resulta evidente que cada uno de los carros está acompañado por una comitiva diferenciada conformada por un grupo de personajes específico. Muchos de ellos siguen al grupo talliendo instrumentos musicales. El primer grupo de la pared norte está conformado por cuatro mujeres que acompañan al carro talliendo trompetas de tipología diversa. Tres de ellas son rectas de cuerpo cilíndrico y terminadas en un pabellón cónico poco pronunciado. Una de ellas sostiene el aerófono con una mano mientras con la otra percute un tambor de grandes dimensiones que lleva colgado a la cintura. La intérprete de la derecha dañe una trompeta curva de cuerpo cilíndrico en forma de S que guarda grandes similitudes con la clareta o trompeta de registro agudo que encontramos en el tratado de Birdum de 1511 al que nos hemos referido anteriormente. A la derecha de este grupo uno de los integrantes del cortejo coronado con laureles sopla un retorcido olifante de grandes dimensiones mientras una figura femenina dañe dos enormes crótalos ante la extraña figura que porta un caduce de mercurio. Las diferencias en la factura de esta última figura y la incoherencia de muchos de los elementos de esta imagen nos inducen a pensar que se trata de una de las abundantes reinterpretaciones y repintes llevadas a cabo por Sinder. A la derecha de la impronta dejada por la logia encontramos un nuevo grupo formado por un tañedor de trompa recta como la del primer grupo y un segundo instrumentista que sopla en un aerófono de morfología extraña. El intérprete situado en la parte frontal del siguiente carro taña así mismo una trompeta recta esta vez de cuerpo ligeramente cónico. En el siguiente grupo dos figuras femeninas tañen un aerófono cónico de forma sinuosa y unos crótalos de gran tamaño respectivamente mientras el grupo de sátiros en la pared norte parecen estar tocando dos chirimías acompañados por un pequeño puto frantista. En la parte delante del siguiente carro otro individuo sopra un retorcido olifante de grandes dimensiones. La franja inferior de la pared norte está ocupada por las artes liberales. Como en toda gran corte renacentista no podía faltar el cultivo de las ciencias. De izquierda a derecha encontramos consecutivamente el trivium y el cuatrivium con la música ocupando el extremo derecho de la franja. La música representada como una mujer joven daña un órgano positivo de tamaño medio con una sola hilera de tubos cónicos o rectangulares accionando los fuelles que se encuentran bajo sus pies. Resulta sorprendente la forma en la que el pintor ha alterado la perspectiva del teclado para permitirnos observar la forma en la que las manos descansan sobre el mismo. La representación de los fuelles por el contrario es bastante esquemática. La escena que ocupa la cuarta franja de la pared oeste tiene un papel preeminente en la decoración del patio. Exceptuando la serie de carros triunfales de la que hemos hablado anteriormente es la única que ocupa todo el ancho de la pared. Se trata de un maravilloso orfeo entre los animales que cubre toda la franja de lado a lado. En el centro de la escena orfeo sentado bajo un árbol un gran árbol daña una lira de considerables dimensiones que sostiene sobre su pierna izquierda. El joven sujeta el arco con la mano derecha y parece marcar el ritmo con el pie izquierdo mientras toca la manera de los rapsodas de la antigüedad. Llegado desde todos lados un sinfín de animales comunes exóticos o fantásticos se acerca a escuchar la irresistible melodía. El instrumento presenta una caja angulada con grandes escotaduras laterales así como numerosas volutas tanto en la pala como en el punto de unión entre el mongo y la caja. La tapa armónica es plana y sobre la misma no se observan oídos ni rosetones. Parece tratarse de un instrumento fantástico si bien se aprecia claramente el cordal de forma triangular en la parte inferior del caja. Si olvidamos los elementos fantásticos como las volutas o la extraña forma angulosa del cuerpo el instrumento tañido por orfeo podría guardar similitudes con otro de los instrumentos conservados en la amplia colección de Fernando concretamente una viola de abraccio construida en Italia instrumento que se desarrolló en el siglo XVI y que en este periodo podría ser considerado moderno. Resulta asimismo interesante la figura a la derecha de la imagen el simio situado a la derecha de la imagen que intenta en vano imitar los movimientos de orfeo frotando dos listones de madera la morfología de este animal recuerda la de los simios contenidos en un juego de naipes grabados por Virgil Solís que aún hoy conforman parte de las colecciones conservadas en Ambras resulta evidente la simbología de orfeo en el centro del patio como guía de las musas combinando con la representación de las artes liberales representarían al archiduque Fernando II como protector de la música y el teatro además de como alegoría del buen gobernante emulando el uso que hiciera su abuelo el emperador Maximiliano I de los grabados de Durero con un uso representativo el archiduque recurrió a las obras de dibujantes y grabadores contemporáneos para el diseño de un amplio programa que a modo de Mostaico exponía las virtudes y moralidad presumibles a una personalidad de su categoría no es posible precisar el número el número de grabados empleados en el diseño del del programa iconográfico solo algunos escasos ejemplos han podido ser identificados como la muerte de Absalom que tienen en imágenes de la pared sur basado en un grabado de George Tramann la composición de las imágenes permite comprobar que pese a que el pintor de Ambras ha reinterpretado la escena la iconografía básica sigue siendo la misma salvando algunas pequeñas modificaciones la escena de Judit con la cabeza de Olofernes de la pared este para estar tomada de esa misma puente parece que alguna de las escenas con escenas de batalla representadas en la segunda franja también proceden de la biblia ilustrada por Amman dada la similitud con estas escenas con buena parte de estos grabados en cualquier caso parece que los frescos guardan una estrecha relación con los grabados de Big Jir Solis George Tramann y otros grabadores activos en el área de Nuremberg durante el siglo XVI los denominados Kleinemaster esta forma de decorar la fachada es insólita para la época en Tirol sin nada es el único caso documentado en cuanto a las conclusiones la iconografía que compone la decoración del patio parece estar basada en su mayor parte en grabados entre los modelos utilizados ocupan un lugar preferente los denominados Kleinemaster grabadores de obra de pequeño formato entre los que destacan Virgil Solis y George Tramann el cultivo del mecenazgo de la música y las artes que el archiduco desarrolló como gobernante del Tirol tiene su refrendo en la iconografía mostrada en el patio resulta plausible que fuese el propio archiduque el responsable de confeccionar el programa iconográfico del patio dada su similitud con otros proyectos comisionados por el propio Fernando como los que hemos visto por otra parte la lectura de un buen número de elementos que posibilita la interpretación de las escenas aparece hoy en día imposibilitada por los repintes y pérdida de material por lo que resulta necesario recurrir a nuevos modelos recurrir a la búsqueda de modelos iconográficos y nuevos grabados para reinterpretar buena parte de esas imágenes y recontextualizarlas muchas gracias 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 Gracias.